Hola a todos, buenos días. Primero de todo, agradeceros que nos habéis invitado una vez más a vuestra conferencia. Para Avalot es muy importante poder estar aquí con vosotros colaborando. Buenas tardes a todos. Gracias por el bienvenido a Scotland. Es muy importante para Avalot venir a Scotland a parte de su conferencia. Os preguntaréis qué es Avalot. Avalot, jóvenes de la UGT de Cataluña, es la primera asociación sindical juvenil creada en nuestro país y una de las primeras de Europa en defensa de nuestra lineal laboral, del dinamismo sociocultural y solidario. Avalot, de la UGT de Cataluña, es la primera asociación de la UGT de Cataluña, una de las primeras en Europa en defensa de nuestro movimiento social y cultural y solidaridad. Es el espacio de participación de los jóvenes dentro de la UGT. Nosotros somos los protagonistas en la lucha para defender nuestros derechos como ciudadanos. Consideramos muy importante que los jóvenes volvamos a recuperar el protagonismo que históricamente hemos tenido. Es un espacio donde los jóvenes pueden participar en la UGT. Somos los protagonistas en el lucho para defender nuestros derechos como ciudadanos. Sentimos que es vitalmente importante que recuperemos el protagonismo que hemos tenido históricamente. Avalot es una entidad con presencia en todo el territorio catalán, que cuenta con 27.000 afiliados, de los cuales 5.200 pertenecen a la ciudad de Barcelona. Avalot tiene presencia en la toda de Cataluña, con 27.000 afiliados. 5.200 de los que vivan en Barcelona. Desde Avalot trabajamos para construir una sociedad mejor. Una sociedad donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Una sociedad en que los jóvenes no seamos considerados personas de segunda categoría. Es por esto que luchamos, para transformar y exigir nuestros derechos como ciudadanos de primera. Queremos un país con igualdad y justicia social. Es por esta razón que estamos luchando, para transformar nuestros derechos como ciudadanos. Queremos un país con igualdad y justicia social. ¿Qué hacemos desde Avalot? Cada año trabajamos en diversas campañas de denuncia y de altavoz de las necesidades de los jóvenes y de diversos proyectos que se derivan en distintas áreas de trabajo. ¿Qué hacemos? Cada año trabajamos en diferentes campañas. Somos la gente de los que nos han hablado sobre las necesidades de jóvenes. Y desarrollamos diversos proyectos que vienen de las siguientes áreas de trabajo. En áreas de comunicación, de formación, de igualdad, la área de internacional y cooperación, la área de acciones estudiantil, la área de acción sindical, la área de participación territorial y la área de participación social y sostenibilidad. También desarrollamos distintos proyectos de formación e información como podrían ser el Proyecto Aisham, una red de mediación sociolaboral juvenil, y también el Proyecto de Oficina Joven del Trabajo, que sería de orientación, asesoramiento y autoocupación juvenil. También desarrollamos proyectos de desarrollo y información, como el Proyecto Aisham, el Proyecto Aisham Socioeconomic Youth Mediation Network, el Proyecto Youth Office of Work, que consiste en orientación, asesoramiento y asesoramiento de la vida. Ahora quiero explicaros un poco el contexto de nuestra sociedad en la juventud de Cataluña. Durante el año 2010, la crisis ha debilitado la economía y la vida de muchas personas, en la medida que ha provocado la destrucción de muchos puestos de trabajo, así como diferentes e importantes recortes en nuestras condiciones laborales. En este contexto, los jóvenes hemos sido la cara más visible. Hemos pagado gravemente las consecuencias de estos recortes, aumentando nuestra taxa de paro hasta el 40% y precarizando aún más nuestra contratación con salarios ínfimos y altas taxas de contratación temporal. A este fenómeno hace falta sumarle la implantación por parte del Gobierno de una serie de medidas y de reformas que tampoco han favorecido la situación sociolaboral del colectivo juvenil. Este fenómeno ha sido adicionado a la implementación de una serie de reformas, que también han favorecido la situación socioeconómica de la colectiva joven. La implantación de la reforma laboral ha supuesto para el empresario la opción de poder despedir con menos coste, con lo cual los jóvenes hemos sido la diana para abaratir el coste de los empresarios. Más recientemente, con la aprobación de la reforma de las pensiones, las personas jóvenes tendremos que cotizar al menos 25 años ininterrumpidamente para poder jubilarnos a los 65 años, con el 100% de la jubilación. Más recientemente, con la aprobación de la reforma de las pensiones, las jóvenes tienen que empezar a contribuir con un mínimo de 25 años, sin interrumpción, para poder retirar a los 65 años con una pensión completa. En todo este contexto, desde Avalot, jóvenes de la UGT de Cataluña, entendemos que, en lo referente a la formación de los jóvenes, en el momento que estamos, los jóvenes que dejaron los estudios atraídos por un mercado laboral donde cobraban salarios muy dignos, sobre todo para trabajar en sectores como la industria y la construcción. Ahora, con los efectos de la crisis, todos estos jóvenes han quedado en el paro, y muchos de ellos sin los estudios superiores, que les permitan tener una probabilidad de volver a entrar en el mundo laboral. Actualmente, en Cataluña, tenemos un 31% de abandono escolar y un 31% de fracaso escolar. Estos datos confirman la polarización del colectivo de los jóvenes. El primero, cualificado, con estudios universitarios superiores. Y el segundo grupo, que está formado por aquellas personas que interrumpieron en su momento su itinerario formativo. En referente a la emancipación de los jóvenes, decir que el efecto principal del empeoramiento de las condiciones temporales y salariales de los jóvenes es el agravante de la dificultad ya existente de acceder a una vivienda digna. En relación a los jóvenes que se convirtieron independientes, el primer efecto del mejoramiento en condiciones de trabajo temporales y salarios bajos aumenta la dificultad ya existente en acceder a la vivienda. Además, muchos de los jóvenes ya emancipados han tenido que volver a casa de sus padres porque, al perder la faena, no han podido hacerse cargo de los costes de mantener su propia vivienda. Además, esos ya independientes han tenido que volver a casa de sus padres porque están dejados sin trabajo y tienen que pagar las billes. Bueno, y ahora ya cambiando un poco de tema, os contaremos la campaña que estamos desarrollando este 2011 que se llama Revelat, Revelate. Ahora voy a cambiar un poco de lo que voy a hablar y explicarles la campaña que estamos desarrollando en el 2011 que se llama Revelat. El primer punto sería, revelate para que tu formación también cuente. Pedimos desde Avalot el reconocimiento de un año de cotización para todos aquellos jóvenes que hayan finalizado un grado medio de formación profesional, así como dos años para el grado superior y tres años para el grado universitario. El primer punto de la campaña es, rebelde para que tu formación se cumpla. Recognición, están luchando por reconocimiento por un año de prestación de contribuciones en el nivel de colegio, dos años en el nivel de colegio superior y tres años de prestación de la universidad. Esta propuesta se enmarca en experiencias de otros países como Alemania y Francia, donde hay un reconocimiento de cotizaciones para los periodos de estudios. Esto es basado en experiencias de otros países europeos, como Francia y Alemania. El segundo punto sería, revelate en favor de la formación profesional. Desde Avalot pensamos que la formación profesional se tiene que prestigiar y que hace falta aumentar el número de plazas y la cualidad en la inserción laboral de los jóvenes que deciden cursarla. El segundo punto sería, revelate en contra de la reforma laboral. Desde Avalot queremos demostrar que la aplicación de la reforma laboral ahora hace un año, no solo se ha incrementado el paro juvenil, sino que ha precarizado en gran medida todo lo que es referente al tipo de contratación y condiciones laborales del colectivo de los jóvenes. Y el tercer punto sería, repelar contra la reforma económica. Y el tercer punto sería, repelar contra la reforma laboral de la reforma laboral de la reforma laboral de la reforma laboral de la reforma laboral.